Y la Administración Municipal de Arauca asignó los recursos para la alimentación y el transporte escolar para el año 2020. Alcalde electo tendrá que formular un nuevo proyecto en junio. La Administración Municipal de Arauca dejó contratado la alimentación y el transporte escolar para la vigencia del próximo año. Los estudiantes y los padres de familia no se deben preocupar porque ya se cuenta con los recursos. Sí, pues realmente eso fue una preocupación desde el nivel nacional, tanto como en los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones. Respaldado también por la Procuraduría General de la Nación, pues empezó a dar esa directriz de dejar garantizada en esta terminación de administraciones territoriales y locales, pues el servicio de alimentación y transporte escolar. Pues nosotros como municipio de Arauca, estos dos programas se garantizan con recursos del OCAD. Entonces, pues ya surtimos todo el proceso, se revisaron los proyectos, fueron aprobados y ya se encuentran en proceso precontractual para que, pues iniciando el calendario 2020, el calendario escolar, los niños del municipio de Arauca en la zona urbana van a tener garantizado su transporte y su alimentación. La secretaria de Educación Municipal de Arauca, Ana María Castellanos, dijo que el alcalde entrante debe empezar a formular nuevamente el proyecto a mediados del año 2020. No, ya el próximo alcalde, pues debe empezarse a preocupar más o menos a mitad de año en formular el nuevo proyecto y, pues de acuerdo a las metas que él establezca en su plan de desarrollo, pues cuántos cupos va a priorizar en el 2021 para transporte de alimentación, pero ya puede entrar con la tranquilidad que, pues no va a haber ese choque, ¿no?, de que los niños no cuenten con este servicio, que muchas veces, pues cuando no hay el servicio de transporte o el de alimentación, pues esto hace que algunos niños deserten, ¿no?, de las aulas. Entonces, esto nos permite garantizar el acceso y la permanencia a la educación. La funcionaria manifestó que la idea del Gobierno Nacional de manejar desde la capital del país todo el programa de la alimentación escolar es descabellada. Bueno, yo creo que esa idea es un poco descabellada, ¿no?, porque yo pienso que a nivel territorial hay empresas que cuentan, pues ya con toda la capacidad instalada. Por ejemplo, en Arauca, pues tenemos dos, más o menos, sí, como dos empresas que han trabajado con la gobernación y la alcaldía y, pues ellos ya tienen una capacidad instalada, ya tienen unas evaluaciones técnicas, ya tienen unos procesos con el INVIMA, con el mismo Ministerio de Educación, entonces, pues yo creo que, pues para que sea una empresa que maneja a nivel nacional el tema de alimentación, tendrá que ser una monstruosidad en catering, pero yo pienso que es muy difícil mantener la calidad, pues a esa gran escala, ¿no?, porque imagínense el suministro de una cantidad tan exorbitante en alimentos, pues es más difícil mantener un control y una calidad, pero bueno, vamos a ver desde el ente central qué proponen para las entidades territoriales, ¿no?, esperar a ver qué sucede. Pero mientras tanto, pues nosotros acá en el municipio, pues seguimos manteniendo el servicio con los operadores del departamento de Arauca. También aseguró que con la Contraloría General de la Nación se han conformado los contralores estudiantiles para inspeccionar este programa en los diferentes colegios. Sí, la Contraloría General ya viene hace algún tiempo realizando estas capacitaciones. Nosotros en algún momento estuvimos en la socialización con el doctor Vladimir, asistieron las instituciones educativas y los estudiantes se han estado preparando para este proceso. Es más, el proceso de alimentación escolar cuenta con un comité en cada institución educativa y allí hay padres de familia, estudiantes y docentes que son los que vigilan, pues, desde la misma institución cómo se preparan los alimentos, cómo se están sirviendo, qué se está entregando y se está cumpliendo con la minuta. Por el momento los recursos de la alimentación y el transporte escolar están garantizados para el próximo año. ¡Gracias!